Cada día con Emmet Fox 10 de febrero, el dador de nuestro pan La gente piensa que su suministro viene de ciertas inversiones, de un negocio, o quizás de su jefe o patrón, pero estos son simplemente los canales a través de los cuales la provisión viene, siendo Dios la fuente. Es probable que un canal particular cambie, ya que el cambio es la ley cósmica para la manifestación. El estancamiento es realmente muerte, pero mientras te des cuenta de que la fuente de tu suministro es el mismo invariable espíritu, todo estará bien. La desaparición de un canal será sólo la señal de la apertura de otro. El significado más importante y profundo del pan nuestro de cada día es la comprensión de la presencia de Dios, de que no existe simplemente en una forma nominal, sino como la gran realidad. Podemos contar con Él para que nos suministre todo lo que necesitamos tener, para que nos enseñe todo lo que necesitamos saber, y guíe nuestros pasos de forma tal que no cometamos errores. Esto quiere decir, Emanuel, Dios con nosotros. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Filipenses 4.19 Cada día con Emet Fog ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.